¿Cuál o? ¿Y a ti? ¿También te placería empezarte en Ladino? Entonces, bate al atadillo y enregistrate en nuestros cursos de Ladino, así como en nuestros atelieres de Rashid y Solitreo. ¡Al vermos! Después que yo me engrandecí, me recibí de dentista. Hoy soy otro dentista y me mudé, me trasladé a Buenos Aires. Moro en Buenos Aires con mi familia, mis hijos. Muy feliz, así que soy mitad tucumano, mitad bonaerense, como se dice aquí. Cuando yo me voy de años atrás de Tucumán y llego a Buenos Aires, empiezo a topar mucho apellido Sefardi como paciente. Ninguno de ellos hablaba judío español. Y yo me entristecí mucho porque decía, tú, o sea, para mí, decía de mí, para mí, debería saber judío español. Eres apellido Arditi, Zaváj. No entendía por qué le preguntaba sin decir nada a él cómo podía, si no se acordaba, recodraba algún viergo y que yo le nombraba y nada. Entonces, ahí pensé, fue el único momento de no tener una visión positiva del judoespañol, de que se estaba perdiendo. En ese momento, yo no conocía a Ladino Comunità, no conocía a Ladino 21, no sabía que existía nada, ninguna red. Estoy hablando año 19, 2000, perdón, 2010, 2010, 2008, totalmente desconectado en Tucumán de todos esos, si existían, esos sitios. Una paciente, que agradezco mucho, que se llama Esther Marchand, me comenta, me dice para mí, que en Buenos Aires existía un centro cultural sefardí que se llamaba SIDIC-SEF. Y yo me tresalí, dije, ¿cómo? Un centro cultural. Inmediatamente comencé a pescusar cómo encontrarlo, lo hallí y, por suerte, organizaban una nochada sefardí en el centro cultural. Fue tal la alegría mía de ir a este lugar que lo disfruté justo esa noche. Se hacía una noche con los arabos, junto con los arabos, se bailaba árabe. Y vi el judío español vivo, vi un centro que fue una revelación, no podía entender que eso existía. Y en Tucumán yo no me enteré, ni mis padres sabían, hasta que yo tenía en ese momento 25 años. Mis padres, mi madre, ya todos grandes y nadie conocía eso. A partir de ese momento yo puse en contacto a mi madre y a mi hermana, la mamá Bojora, Rosa Ventura, que es la que más investiga, y junto con mi madre y otras señoras mueven la tradición sefardí en Tucumán. Y empezaron a tener contacto y empezó a generarse una articulación entre Tucumán y Buenos Aires, todos gracias a este dato que estaba escondido. Por eso pienso que hoy sí está viva la lengua, gracias a las redes. Hoy nos enteramos todos mucho más fácil, más colay, más sencillo de aprender. Ahora me viene el tema que en el cal, mismo ahí en Tucumán, o si fuiste al cal en Buenos Aires, ¿ahí no tomaste ningún viejico sefardí que supiera de esto o que da indafablara? En Tucumán, sí, el cal, en mi chiqués, el cal era hermoso escuchar los viervos, los saludos, las bendiciones, el cante del rabino del Kazán, que era oriental. Yo no pude reencontrar nunca más ese tipo de rezo, del modo, el modo de rezo. Y cuando llegué aquí a Buenos Aires, topí que los cales, la quila, yo soy muy respetuoso de todas las maneras de llevar adelante la religión, pero los cales sefardíes hoy en día son ortodoxos, o sea, son más bien tan bajo la tutela de descendientes de Siria, Alepo, Damasco, y ellos son mucho más ritualistas y más ortodoxos con la religión, y no dan tanta importancia, tan muy en bajo el tema de la tradición. O inclusive muchos no son arabohablantes, o sea, ellos saben hablar árabe, pero no saben judío español. Inclusive un templo que era originalmente de Smirlíes, tengo entendido, Estambulíes, que era el templo de Camargo, que lo ha desarrollado en la Lino Comunità, o Liliana Benveniste, o Graciela, es un hermoso templo, yo pude ir, gracias a un judío, un sefardí que se llama Apencido Batías, muy amigo de mi familia, y también hoy en día está bajo la tutela de un ritual más ortodoxo, y no da tanto lugar a la tradición. Los cales Smirlíes tenían mucho más participación cultural, me parece a mí. Hoy en día no encuentro ese tipo de cales. O tenemos los más moderados en cuanto a la religión, son templos askenazíes. Entonces, si uno quiere una visión más moderada de la religión, tiene que ir, cale que ir a un templo askenazí. Por lo tanto, estamos en el medio como un poco perdidos, los que no somos ni ortodoxos, ni somos askenazíes, por más que respetamos a todos, nos falta algo en el medio. Yo creo que por haber visto a Nisín en el Necabé, él representa un poco ese tipo de templo que me faltaría aquí. O sea, me parece que es una visión más moderada, pero con ritual sefardí. Creo que estoy cometiendo un lleno, pero me parece. No, 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 sí, sí, no por esto dicen de un judío dos kilas. Sí, tal cual, tal cual. No, 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 no.